Hola, muy buenas, bienvenidos a esta guía rápida de cómo arrancar un A320 en Microsoft Flight Simulator. Me encuentro con el mod de Fly-by-Wire, que solo está disponible en PC, pero si estáis en Xbox o simplemente no os ha apetecido descargaros este mod, podéis arrancar el avión de igual modo, que solo hay una pequeña diferencia que el aire. Por lo tanto, vamos a proceder a cómo se arranca un avión A320 desde Cold and Dark. Cold and Dark es frío y oscuro, es decir, totalmente apagado, como podéis ver aquí. ¿Qué haríamos primero? Venir al panel de Overhead sobre la cabeza y buscamos las baterías. Arrancamos a batería 1, batería 2. Una vez ya están las baterías, vamos a external power. ¿Qué es el external power? External power o GPU en inglés, Ground Power Unit, es unidad de potencia de tierra o terrestre, que es simplemente un motor que se suele conectar al avión y le suministra energía eléctrica externa. Una vez que ya tenemos el avión con su suministro de energía, seguiríamos los procedimientos de checklist, el plan de vuelo, etc. Como podéis ver, en el mod se ven estas pantallas en rojo. Esto no sucede en el avión por defecto. ¿Por qué? Porque tenemos que venir aquí arriba en el mod y estas perillas girarlas en el siguiente orden, a NAV. En posición NAV, una, dos, la derecha y por último la central, en posición NAV. ¿Qué es esto? Esto es un sistema que tiene el avión que funciona parecido a GPS, pero sin depender de un satélite. Y necesita, pues, de configurarse durante unos minutos. Esto, pues, si tenéis el mod y no os apetece esperar siete minutos, tenéis prisa, pues, podéis configurarlo desde la tablet en realismo ADILS, ALIGN TIME, INSTANT o FAST. De modo que se va a alinear instantáneamente o rápido, o más rápido. Una vez que ya esté alineado, lo veréis exactamente igual que en el avión por defecto. Vale. Avión por defecto y, en general, los dos aviones. Ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Toca, ahora, ¿qué toca? Pues, arrancar la APU. APU, que está en los conectores, están aquí. El principal, lo dejamos unos segundos en marcha y, una vez que están unos segundos en marcha, apretamos a START, que es el arrancador. Vale. ¿Qué es el APU? El APU lo voy a explicar rápidamente. El APU es la Unidad Auxiliar de Potencia. En inglés sería Auxiliar Forward Unit. Es un motor que está situado en la cola del avión. Como podéis ver aquí, supongo que podréis ver el calor que emana del tubo de escape. Que suministra electricidad al avión. Y no solo electricidad, sino que permite también que funcione el aire acondicionado y, en teoría, también la personalización de cabina. Pero el APU solo se arranca en tierra. Por lo tanto, el APU normalmente no se utiliza para personalizar la cabina. Porque en tierra no hace falta personalizar la cabina. Además de eso, también suministra un flujo de aire que va directo a los motores y eso nos permite arrancar los motores. Que necesitan ese flujo de aire extra para poder ser arrancados. Vale. Vemos que ya está disponible. Se pone aquí AVAIL. AVAILABLE en inglés. Que significa disponible. Ya no nos hace falta el GRAND POWER, ¿no? Por lo tanto, desconectamos el EXTERNAL. Y conectamos aquí el APU BLID. Que es el BLID. El BLID es el sangrado de aire. Lo que he dicho. Que permite que haya tanto para aire acondicionado, como para arrancar los motores. Vale. Ya tenemos el APU en marcha. Pues que sería lo siguiente. Pues llamamos al PUSHBACK. Y mientras que vamos a hacer el PUSHBACK. Pues bueno. Antes de que venga el PUSHBACK. En teoría tenemos que venir aquí. Panel de luces. Y conectar la PICON. Que es el PICON. La luz roja. Parpadeante. Que está tanto en la parte superior. Como en la inferior. Aquí podemos verla. Del avión. Para avisar a personas de tierra. De que estamos arrancando los motores. Y por lo tanto, se alejen del avión. Porque si son succionados por el potente flujo de aire. Que crea el avión en el motor. Están muertos. Por lo tanto, para evitar esos accidentes. Se utiliza esta lucecita. Vale. Ya tenemos la lucecita encendida. Tenemos el PUSHBACK listo. Yo no lo tengo. Pero vamos a simular que lo tenemos. Vale. Que es lo siguiente. Bombas de combustible. Bombas de combustible. Son estas de aquí. Arriba. Fuel. Lo pone aquí. Fuel. Central. Normalmente solo vamos a utilizar la de la sala. Que son las dos primeras y las dos últimas. Las dos centrales no. ¿Por qué? Porque en los vuelos cortos. Si no necesitamos demasiado combustible. Primero hay que llenar el combustible en las salas. Y por último, cuando ya están las salas completas. Y necesitamos más combustible. Se llena el central. Mientras tanto, no se llena. Por lo tanto, en vuelos cortos no nos van a hacer falta los centrales. Vale. Ya tenemos. La PU. Ya tenemos la luz beacon. Ya tenemos la bomba de combustible. Que toca ahora. Estamos ya. Siendo empujados por la. Grúa. Que nos empuja hacia atrás. Para colocarnos en posición. De acertar. Si. Que hacemos. Venimos aquí abajo. Venimos aquí abajo. Y detrás de la palanca de gases. Nos encontramos. Esta perilla. Y estos dos interruptores. Vamos la perilla. La giramos a posición. IGN. O ignition. O Start también. De arranque. Es el arrancador. Y arrancamos en primer lugar. El motor número 2. Que veremos aquí. Que veremos aquí. Bueno. Como va arrancando poco a poco. En primer lugar. El N2. Aquí debería subir la presión. El N2. Y en último lugar. El N1. También voy a decir. Esto. Solo aparece en el mod. El APU. Esta pantalla de APU. Solo aparece en el mod. No aparece. En el avión. Por defecto. No está simulado. Que sería. También. Pues lo mismo. Como el estado del APU. Si está encendido. Y demás. Volvemos a la pantalla. De engine. Vemos como subió. La presión del aceite. La temperatura. Y aquí. Ha subido. El N2. La radio. Me está tocando la nariz. Lo que voy a hacer. Desconectarla. Ya no. No. No me permite. Mientras que gala. No me deja quitarla. Bueno. Eh. Si vemos. Que está arrancando el motor número 2. ¿Por qué el número 2? Porque el APU. Suele consumir. Motor. Eh. Esta de acuerdo. Como vemos aquí. El APU. Suele chupar combustible. Del motor de la izquierda. Entonces. Para. Compensar ese. Combustible. Que pueda. Consumir. Primero. Pues. Se arranca. Primero. El motor número 2. Que es. Chupa combustible. De la derecha. Porque es el motor de la derecha. Y. Vamos a ver. APU. Vale. APU no. Engine. Y bueno. Ya tenemos. El motor número 2. Ahora. Vamos al motor número 1. El motor número 1. Simplemente. Subimos la perilla. Y esperamos. Muy sencillo. Vale. Pues ya tenemos. Ambos motores. En marcha. Como podemos ver aquí. Estabilizados. Y ahora. Que toque de día. Pues. Volver. La perilla. A la posición. Modo normal. Y apagar el APU. Y apagar el APU. Primero el APU Blitz. Y luego el Master. Esto va a tardar un rato. Pero ya está. En modo de. Que se está apagando. Tarda. Pues. Quizás. Dos minutos. O tres minutos. En apagarse totalmente. Termina apagándose. Ya. Una vez que se ha hecho esto. Ya. No tenemos que despreocupar. Y eso sería todo. Ya estarían los motores arrancados. Y listos. Para desplazarnos. Con la pista. Y echar a abonar. Ya. No. 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 Meh. No.